Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 29 de su podcast Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar con un muralista más en nuestro programa de tantos. Pero lo que lo hace distinto es al final de cuentas su técnica, su perspectiva. Y precisamente todo lo que ha recorrido él. Cada una de las personas que son invitadas a este programa siempre tienen algo que los caracteriza. Algo que les da razón y motivo a por qué crean lo que crean. Y en esta ocasión pues vamos a averiguar qué es lo que pasa con Edgar. Qué es lo que ha vivido para saber muy bien por dónde va su camino. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Bastante cansado. De hecho, justamente apenas terminamos el proyecto del río Sabinal. Y pues saliendo de esta, ¿no? De hecho, ya parezco lanchero de la costa, ¿no? Y tanto sol. Perfectísimo. Es un proyecto del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, Edgar, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de cómo fueron tus inicios en el arte? Me refiero a que cómo has sido conectándote con el arte a través del tiempo. Porque me imagino que muchas personas tienen la primera experiencia desde niños, ¿no? Dibujando, coloreando, etcétera. Pero otras personas pues lo tienen a una edad un poquito más adelante, una etapa más adelante su encuentro con el arte. Pero, ¿cómo ha sido tu encuentro? ¿Cuáles fueron los caminos que te han llevado, por ejemplo, a decidirte, a dedicarte a esto? Ah, pues básicamente igual. O sea, vamos a hacer un copy-paste de las historias de los demás compañeros. Desde muy pequeño también siempre tuve como afición por el dibujo. Pero para mí algo extraño o algo raro que también no ha pasado con prácticamente el protocolo de cómo llegué a lo que estoy llegando ahorita. Yo era súper buen deportista. Entonces, yo tenía muy encaminado a la cuestión del deporte. Recuerdo que primero mi papá fue selección Chiapas y todo este rollo. Entonces, yo traía como ese mood, ¿no? De jugar fútbol. Y siempre me ha gustado. La verdad es un deporte que la verdad también a mí siempre me ha gustado. Pero ellos empezaron a encaminarme en esa parte. La verdad es que desde muy pequeño era malo para la escuela. La verdad siempre fui... No malo del hecho de que fuera tonto o burro, como dicen por ahí. Sino más el hecho de que no tenía tanto interés por la escuela. En la primaria sí, pues es normal primaria y kinder. O sea, son como que tu obligación. O sea, estás total y completamente obligado a tener como estas inquietudes, ¿no? De la escuela y cumplir. En la primaria, pues yo ya empiezo con la cuestión deportiva. De hecho, llegué a formar parte de las filiales del Cruz Azul. Aquí en Oaxaca y no sé dónde más. Pero desafortunadamente, pues todo el gremio ahí deportivo también. Este, pues de repente suele ser como medio mafioso, ¿no? Me acuerdo que yo ya estaba por pasarme a la sub, creo que sub 13, sub 12, algo así. Y nos estaban pidiendo como 10 mil pesos para que me pudieran pasar al otro equipo. Entonces, desafortunadamente, pues hasta ahí llegó mi carrera trunca, ¿no? Del fútbol. Sí, así es decir, seguí jugando. Llegué a formar parte de las elecciones de la secundaria, de la preparatoria y todo. Sí, siempre fue como que parte de mi camino. Pero desde la primaria yo también siempre tenía afición por el dibujo. Siempre me gustó como estar pintando. Siempre sigo una persona un poquito inquieta. Ahorita ya no. O sea, era más como antes. Era una persona un poquito más inquieta. Siempre intentaba como... Siempre me tenían hasta eso con castigo de que o no te doy tu lapicera si no me terminas la tarea de matemáticas. Entonces, siempre fue así como de que bueno. Y entonces, afortunadamente, hemos tenido muy buena recepción de las cosas. O sea, haz de cuenta que me memorizo, me las aprendo y las comprendo. Entonces, haz de cuenta que yo leía rápido. Siempre lo que nos dejaban lo leía. Da una interpretación muy rápida con mis propias palabras. Entonces, siempre me zafaba como con ese rollo, ¿no? Entonces, empezamos a... Empezaron afortunadamente a salir los concursos ahí de... No sé si en algún momento te llegó a tocar. No sé cuántos años tengas tú. Me llegó a tocar a mí. En ese momento, cuando yo estaba en la primaria, todavía tenía el parque ecoturístico en el Cañón del Sumidero. Entonces, ¿en algún momento lo llegaste a ver? No, 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 no lo recuerdo. No te tocó. Entonces, ahí había un parque ecoturístico en el Cañón del Sumidero. Entonces, para darle como promoción y difusión, cada año en estas fechas, que eran las fechas de primavera, en estas fechas en las que cambian, ¿no? Como la cuestión del crecimiento, ¿no? De la Flora. Hacían un concurso para los niños, donde era como el típico ahorita que dibujan este. Dibuja tu selva, ¿no? Y te vas a hacer la selva de la candona. En ese entonces sacaban muchos concursos de dibuja tu... Prácticamente dibuja ahí un animalito o algo así, ¿no? Y te vamos a llevar al parque ecoturístico. Literalmente, yo ya conocí el parque toda la primaria. Siempre gané. Siempre ganaba. Entre los primeros lugares siempre estaba. Entonces, siempre me llevaba como los premios estar ahí. Ya llegar al punto en el que... Pues también llegué a tener un poco de desinterés, ¿no? También, o sea, de tan monótono que se volvió la cuestión esta, ¿no? Y entonces paso a la secundaria en donde empieza la época de rebeldía, ¿no? Justamente, ¿no? La secundaria de transición o de primaria secundaria. Yo era un poquito medio antipático en la secundaria. Nada que ver a la personalidad ahorita, pero sí era como muy antipático. Y la manera en la que yo me podía como relacionar con los compañeros justamente era hablando de dibujos, de grafiti, de otras cosas, ¿no? Sin estar todavía tan inmiscuido. Pero prácticamente la cuestión artística en la secundaria pasó de noche. Nunca, no hubo como una práctica como tal. Fue más como la cuestión de conocerme a mí mismo. O sea, en la secundaria fue más como esa de me empiezo a conocer, veo personas a mis gustos, me hechame relajo, veo que está bien, que no está mal. Y en la preparatoria justamente conozco a un grupo de amigos que se dedican al grafiti. Y empezamos como... Yo ya tenía bastante acercamiento al dibujo. Y junto con la rebeldía, pues eso de salir a pintar en las calles y de repente que en la noche y que el permiso y que los botes. Entonces nos fuimos acercando a esta disposición de la cuestión artística. Pero lo más padre fue que como tal se conocía a muchas personas que sí en su momento pues eran personas que tenían muy buena iniciativa en la cuestión del arte urbano, ¿no? En esta cuestión del grafiti, en esta cuestión del arte de calle. Y les aprendió bastante a todos. Afortunadamente no fueron tan cerrados como en su momento. Ahorita, mucha gente del gremio, pues a lo mejor de repente se cierra, a ser irreceptivos, a que los demás aprendan o que se casen con una sola idea, ¿no? De que a lo mejor no querer apoyar a jóvenes artistas. Que es justamente lo que estábamos apoyando ahorita en el proyecto de Sabinal. Invitamos ahí a varios artistas que la verdad yo también no los conocía. Afortunadamente nos conocimos y ya se hicieron nuestras estrategias de trabajo para seguir trabajando en el futuro, ¿no? Entonces yo en la preparatoria pues yo conocí el grafiti. Y salgo a pintar en la noche y ya te imaginarás, ¿no? Los regaños en la casa. Empezamos con esa rebeldía junto con la pintura. Me llegó a ver gente como, oye, tu hijo está pintando ahí en la calle y lo van a agarrar la policía. Y le van a hacerle algo y luego lo van a llevar. Entonces empezamos con esa negatividad, ¿no? La cuestión del arte. Pero siempre tuve afición en la cuestión de la calle, ¿no? El hecho de prevalecer y dejar algo en la calle para la comunidad. Siempre fue algo que siempre me llamó la atención, siempre me gustó. Y pues de ahí, la universidad. De hecho, estudié un año ciencias de la comunicación. La verdad es que siento que fue la peor decisión que pude haber tomado. Un año perdido en total, total y plenamente. Pero pues yo creo que la vida y los tiempos se juntaron justamente para que todo tuviera un entrelace y todo cayera a su debido momento, tiempo y línea, ¿no? Entonces creo que fue algo muy padre. Y justamente entre la transición de prepa universidad, yo empiezo a trabajar con Hugo Witt, si no sé si lo conozcas, en la Casa Azul. Yo en ese momento él me empieza... Yo, bueno, de hecho, desde la preparatoria me encantaba hacer stickers. Como yo no pintaba tanto en la calle, o sea, yo no salía tanto a pintar grafiti justamente por los regaños. Yo en la casa no podía tener pintura ni botes porque mis papás, bueno, principalmente mi papá siempre ha sido muy estricto. Es muy recto en esta cuestión de la disciplina. Y ahorita, o sea, antes era comunicada a mi papá, ¿no? Porque... Pero ahorita entiendo completamente toda su perspectiva. Es una buena cuestión de protección hacia nosotros para que no nos pasara nada. Pero, pues, la única manera de que yo me pudiera expresar sin que hubiera tanto problema era la serigrafía. El diseño digital, stickers y un montón de cosas que yo hacía. Entonces, ahorita que estamos rememorando esa parte, en la preparatoria hicimos un colectivo de... Como de arte, más o menos, entre mis compañeros del salón. La verdad es que todos éramos un relajo. Entonces, no encontramos qué hacer. Yo salí como en el área de administración de empresas. Entonces, nunca supimos cómo qué hacer. O sea, toda la bolita de desmadroso estaba en mi grupo y no supimos nunca qué hacer. Y un día un amigo que ahorita, la verdad, es una persona bien visionaria. Tiene varios negocios, restaurantes y demás. Él me dijo, oye, ¿y si imprimimos lo que tú haces? O sea, hacemos llaveros, hacemos bolsitas, almohadas, lo que sea. Y, pues, nace ahí un proyecto que hasta la fecha todavía sigue la página vigente, pero pues nada más como entre nosotros, ¿no? Para, de repente, para platicar. Y empezamos con el sticker. Entonces, Hugo Witsi en ese momento empezó con la cuestión del sticker fest y todas estas actividades donde empezamos a participar nosotros. Y en ese momento, Hugo me ofrece trabajo para con él en Deserografía, en su negocio. Estuve trabajando con él casi dos años. Y justamente en esa transición de trabajar con él, yo en el que estudié de Ciencias de la Comunicación, yo dejé el trabajo justamente para estudiar, pero la verdad es que como no, no me gustó la verdad la carrera. Y luego, la verdad, me tocó gente que también me desanimó mucho de mi grupo, maestros pésimos. Se das cuenta que prácticamente todos me dicen, fue todo entrelazando como para que yo dijera o odiara la carrera. Sí, no era el lugar ahí. No, no. De hecho, creo que todo se formó justamente para que ya vete. O sea, por favor, ya no vuelvas, ¿no? Es más, vete a tu casa, ¿no? Voy a pintar. Y Hugo me platica, oye, no has ido a la Escuela de Artes, no has querido, no vas a hacer el examen o algo así. Y yo, la verdad, totalmente desconocida de que viví en la Facultad de Artes aquí en Tuxtla. Y me dicen, no, y me pasó como la información, toda esta acción. Y yo, pues, entro a la universidad. Y, pues, quedó en el propedéutico. La verdad es que bastante decepcionado, pero, pues, como te vuelvo a repetir, o sea, por algo se dan las cosas, ¿no? En ese momento bastante decepcionado. Tuve bastantes ahí como roces con los papás, justamente por el tema del arte, ¿no? Como de qué vas a hacer, a qué te vas a dedicar, qué vas a comer. Mi papá es ingeniero en mecánica y siempre me decía, oye, pues, ni modo. Te va a tocar hacerte cargo del negocio, ¿no? Y la verdad, y viene aquí bien herónica la vida, porque yo decía, no me gusta mancharme. No, mames, ahorita toda mi ropa está hecha caca. Entonces, justamente teníamos como esa, 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 ese duelo, ¿no? Entre esa cuestión, ¿no? Entonces, me dedico a la cuestión de las artes en la universidad y, pues, prácticamente como pato en el agua, ¿no? Entonces, todo fluyó muy bonito y, pues, muy bien. De hecho, hasta, creo que hasta noveno semestre, octavo semestre, de primero, octavo, no pagué en ningún momento inscripción, porque yo era de los alumnos que siempre salían en el cuadro de honor. Y, pues, con mucho más razón, mis papás siempre no tuvieron como ese, ese, ese problema, ¿no? De, de, de estarme apoyando tanto, ¿no? En esta cuestión económica y demás. Y también yo me empecé como con la cuestión de la independización, ¿no? O sea, hasta la fecha vivo en su casa, estoy con ellos, pero, pues, yo pago mi luz, yo pago el apoyo con la comunidad. De repente, pues, yo ya no les pido nada a ellos. O sea, prácticamente, pues, yo desde la universidad dejé de costearme a base de ellos. Entonces, sí, de repente me apoyan cuando, ya ves que la vida de artista de repente aprieta, ¿no? Entonces, de repente me apoyan, pero es cosa de, de nada. Entonces, afortunadamente, ahí empecé con toda esta acción. Y desde que estaba ya en la preparatoria, pues, empecé a traer. Ya estaba como inmiscuido en la cuestión del arte de trabajarla, con Hugo, con todas estas personas, ¿no? En el cual ya vendíamos todo eso. Y, este, ya está en la universidad. Justamente, en estas, en estas fechas, hace como el aniversario de cuando se hizo el proyecto en el mismo río Sabinal, que se llamó Porque te quiero, te rescato. Hace seis años, donde Hugo Witsi me invitó. Yo estaba trabajando todavía con él. Él me invita a participar y pinto la primera vez ya un, no mural, porque también vamos a llegar a este punto de que no todo lo que está en la pared es mural, también. O sea, llego yo y hago mi primera intervención en un espacio público. Y, pues, empezamos con el primero. Hice un astronauta por ahí. De hecho, hasta la fecha, ayer hicimos el recorrido en Sabina Listera todavía. Fue el primero que hice. Y intentamos como con la situación de empezar como con el gran formato. Yo ya traía como la escuela de graffiti, pero yo ya llevaba dos años en la universidad. Pues, ya como que empecé a mezclar cosas. Y luego me vuelvo y invito otra vez. En un proyecto tardó como un mes y me dice otra vez, oye, ¿no quieres volver a pintar? Hay paredes libres. Y yo ya empiezo en mi cabeza como a cuestionarme de qué podría yo hacer. Porque la primera fue como un experimento, así como que a ver qué hago en la pared. El segundo fue un poquito más estructurado. Y ahí empezamos con la cuestión ahorita. Y a partir de ahí se formó, pues, el personaje, ¿no? De Edgar McChun como tal. Pero fue una, afortunadamente fue una traslación bien padre de toda la situación en la cual estamos como pasando y sustituyendo, ¿no? Ana, súper interesante, Edgar, todo lo que mencionas. Pero ahora ya que pudiste dar, bueno, dimos el salto, ¿no? De todo este proceso, de esta cuestión de tus experiencias y todo el devenir que has tenido con ello. ¿Cómo has, esto que mencionas, cómo has empezado a definir tu proceso creativo en cuanto a espacio y a cuanto al diseño o el arte que le pones tú, por ejemplo? O sea, ¿qué lugares eliges y qué decides poner en ese lugar? O sea, si hay una relación o cómo es ese proceso. ¿Y cómo termina siendo ese proceso en este proyecto más reciente del río Sabinal? Como temática, hace años tenía yo como la cuestión de los triántropos. De hecho, esa fue mi proyecto de titulación, que era como la mezcla de seres humanos con animales, en la cuestión como mística, muy mitológica. Pero yo creo que con el paso del tiempo fuimos evolucionando. Y ya no tanto en la cuestión del tema, sino más en la cuestión de la técnica. Actualmente estoy intentando llegar a lo que es el hiperrealismo. Todavía falta bastante, todavía, pero ya estamos en una cuestión de técnica bastante bonita. Y ahorita actualmente estamos enfocados también en una cuestión de interpretación de la palabra del cliente. Yo me dedico al 100% a lo que es el arte en gran formato y llevo casi cuatro años en esto. Entonces, he aprendido a escuchar siempre al cliente, ¿no? En este caso, la gente, el proyecto, los vecinos, todo generando este vínculo con ellos para poder tener un mismo, llegar a un mismo punto, ¿no? Como tal, el proceso creativo, creo que a lo mejor ya te lo han platicado mucho, es el básico, ¿no? Como que la interpretación, el dibujo, pasamos del dibujo a la cuestión de la paleta de color y empezar como a trabajar la estructura. Pero yo sí tomo mucha importancia la cuestión de la proporción de la estructura, de la imagen. En este caso, pues, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que pasa en el río Sabinal, por ahí ya se ha de erizo. Se hizo un mitota ahí con la tortuga que pintamos en el Sabinal. Y es un proceso creativo bien bonito justamente porque empezamos a interpretar el espacio para no ser invasivos, pero sin que tampoco se vuelva justamente un sticker gigante, ¿no? Justamente lo que platicamos con otros compañeros, lo que no queríamos era que se viera como un refrigerador blanco con un montón de estampitas, ¿no? O sea, prácticamente que se viera como si fuera un espacio intervenido a lo mejor no lleno de colores, ni súper lleno ni saturado, pero que por lo menos tuviera una composición y una estructura en la cual a veces, digamos que, no por el hecho de que te lleve mucho, es más. O sea, que haya como una conexión con el contexto real, ¿no? O sea, adecuarse a los colores, al estado de lugar, todo eso, ¿no? Claro, prácticamente la cuestión ahí es de ir visualizando como la estructura. Más que como estructura, yo creo que es como el conocer el espacio. O sea, por ejemplo, yo caminamos con los vecinos, todo este rollo, ¿no? Y claramente yo no voy a llegar y voy a poner una calavera con lumbres y que diga, no, arriba la muerte, ¿no? Claramente no, porque son gente mayor la que vive en el río. Es gente que conoce el río, es gente que conoce de los animales que están ahí, conoce su vegetación, conoce su fauna. Y también están ellos al contrario. O sea, es un espacio donde mucha cuestión de... Como problemas de drogadicción, hay mucho alcoholismo, hay gente que roba por ahí. O sea, hay mucha gente que... O sea, en el segundo día nos robaron una cubeta de pintura negra, nos robaron aerosoles, nos robaron cosas. O sea, por decirte que hasta un día había agua que era de tubo en un bote de cinco litros que nos prestaron para que pudiéramos ir como rellenando las cubetas, ir haciendo mezclas de pintura, pues se la llevaron, yo creo que pensando que era agua potable, agua para tomar. Entonces, justamente eso, pues yo llegué hasta el contexto ahí y lo que quiere es generar un espacio armónico, ¿no? Con la cuestión de... Aunque son un poquito choteados, ¿no? Y de repente yo hasta también estoy un poquito en contra de eso de supersaturar de colores y todo este rollo, ¿no? Pero pues hay ocasiones y en esta ocasión el río Sainal ha meritado justamente pues darle esa acentuación de colores, ¿no? Justamente porque también el proyecto hablaba del rescate. Al final no rescatamos nada. Justamente al final es volver a volver a poner en el foco mediático el río, como hace seis años en su momento fue, porque también te mentirías y te voy a decir que acabamos de cambiar conciencias y perspectivas y acabamos de hacer ahorita que la gente ya no tiene basura. Es una mentira, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es un paso, ¿no? Para que la gente pues ya vea que está llegando, pues en este caso las instituciones correspondientes como es el municipio, a dar la mano, ¿no? En estos espacios para que puedan hacer, porque muchas veces estos proyectos o esta gente necesita ese pequeño empujoncito, ¿no? Para que también puedan ellos como dar ese paso también. Muchas veces también el problema es que ellos están esperando y están esperanzados a que otras personas le resuelvan el problema, ¿no? Por lo mismo, este proyecto de Sabinar justamente fue, pues, una conexión con el barrio, prácticamente las primeras tres jugadas de la calle central, la segunda poniente, que prácticamente vecinos nada más hubo de la primera poniente a la calle central, porque todo lo demás no vive gente, o sea, ahí son partidos traseros de casas que están viendo sobre la cuarta norte o la quinta norte, pero sí de la primera poniente a la calle central a la primera poniente, sí hay mucha gente viviendo ahí y ellos prácticamente son los que formaron esa comunidad con ellos, donde, como bien lo decía el director de la juventud en el discurso, formamos una conexión con ellos y es bien padre justamente cuando a veces tú llevas una idea, ¿no? de que, oye, quiero pintar y no quiero que me vayan a decir nada, yo voy a hacer esto, y de repente te terminas comprometiéndose con la gente, ¿no? Ayer, el día de ayer fue mi cumpleaños también junto con la inauguración del festival y pues salió el señor dueño de la casa el cual nos prestó su bodega y les presto un cuchillo y les doy servilletas y les doy platos y entonces eso justamente genera esa cuestión que es bien padre, ¿no? que no nada más es pintar por pintar, por ahí también les llega a escuchar comentarios de que el arte que se hizo en el Sabinal es efímero. Todo lo que está en la calle, por más que le pongas mil protecciones y que le vayas a poner una malla si tanto quieres, es efímero. O sea, todo, se me hace un poco redundante la cuestión de hablar del arte que se hace abajo o arriba o en donde quieras, pues es efímero, porque al final de cuentas la naturaleza y todas las cuestiones climáticas van a hacer que se deteriore, ¿no? Entonces, con este proyecto lo único que estamos generando justamente es esa convivencia, esa conexión con la comunidad y en este caso la visibilización de la fauna, de la flora y de este mensaje justamente es que cuiden el río, porque parece chiste, ¿no? Que están haciendo, están mejorando la planta de purificación de agua, pero ¿de qué sirve si la gente pasa en la calle central en el puente y dice ah, pues lo tiro, ¿no? Aquí va mi botella de agua, ¿no? Total, nadie está en el río, no hay animales, no hay que irse a vayan, ¿no? Hace unos días encontramos ahí un judío de los de, de los esos de, de época vacacional lleno de, de ropa interior y un montón, y ahí estaba estorbando el río, pues ahí se quedó y dices, o sea, ¿por qué la gente justamente esa convivencia? Pero pues ya ahorita que se pintó, que está ahí, pues ya la gente sale a sentarse afuera de sus casas en el andador, acaban de poner un poquito más de iluminación y todas esas cuestiones que ven a raíz de este tipo de proyectos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? La cuestión de la comunidad. Sí, efectivamente, todo lo que dijiste al final es algo con lo que concuerdo totalmente, antes de decir que si es temporal o que si nada más son pinturas puestas ahí en el, en la pared del río, pues más bien tendríamos que ser como parte de la ciudadanía, ¿no? Y decir, bueno, pues ya hicieron esto, los artistas, las artistas, pues ahora me toca a mí aportar, ¿no? Tal vez si no tirando basura, tal vez si viendo que nadie más llega a rayotear los murales, porque eso también de seguro va a suceder en algún momento por cuestiones de, pues de travesuras o diversión o la verdad mala leche por parte de algunas personas, pero bueno, son cosas que suceden y son cosas que pasan con el arte que está plasmado en las ciudades, pero ahora, Edgar, ¿te parece bien si pasamos a las preguntas finales? Esas preguntas que nadie nos pidió hacerles. Me gustaría preguntarte por tu color favorito. Regularmente me gustan mucho los colores pastel, la que va tirando como a la cuestión de los turquesas, los violetas, son como colores hasta hecho, de hecho, justamente cuando yo pinto siempre debe de haber algo como color violeta en pasteles, verdes, verdes agua, celestes, no sé, siempre soy muy fanático de esos tonos y que es mi contrariedad, por ejemplo, yo no me he visto con esos colores, yo soy muy monótono, gris, negro, gris, negro, pero en la cuestión de pintar sí me gusta mucho esa cuestión de tener como esas acentuaciones de esos colores. Perfecto. ¿Tu música preferida o género favorito? A mí me gusta escuchar de todo, la verdad, de repente también voy con el carry, voy con el reggaetón a todo lo que da, pero pues a mí en lo personal, siempre he sido fan de la música de Luis Miguel, me ha gustado mucho como con esta cuestión, de repente cuando pintas como que siempre he tenido con esa afición por ese tipo de música, pero sí, la verdad es que escucho de todo, no es como que yo tengo que ni lo preferido ni nada, por el estilo. Genial. ¿Recuerdas tu primera obra o tu primer mural en este sentido? Pues justamente lo que te comentaba, o sea, el primer obra como tal, ya te digo yo como Edgar Merchun, fue el astronauta ese que hice, y también volvemos a la misma antipatía, ¿no? Hace poquito acabo de pintar el planetario de Tuxtla, un proyecto bien bonito, y acabo de hacer también otro astronauta, y justamente coincidían como dos o tres de diferencia, pero hace seis años y ahorita este año, entonces justamente eso, y de ahí, pues en grafite, pues la verdad es que desde la preparatoria pintamos que fácil, unos 50, o sea, 50 veces en la calle, la verdad es que desconozco, lo que si te puedo acordar es de los compañeros con los que pintaba, que hasta ahorita pues ya son compañeros que tienen otra profesión, que también ha llegado como ese comentario de que guau, o sea, qué padre, que te dediques ahorita a la cuestión artística y pues yo me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí, así como tal obra, más que esa que te dio el salario, y sí, es del 2016 todavía. Ok, perfecto. Este pequeño lapso ahora es más bien para que tú pues compartas algo, tal vez algo que no te preguntamos, alguna recomendación que quieras dar, algún mensaje que sientas la necesidad de compartir para este programa, de regalárselo. Quedan los micrófonos para ti en este momento. Y bueno, más que como tal un comentario, creo que es bueno el hecho de que tengan este espacio, así como tú que tienes este espacio para que otros compañeros artistas, porque creo que este programa es más como de artistas para artistas, ¿no? Creo que principalmente como el contenido que consumen es más maldita que se dedica a la cuestión del arte. Y pues más que esto es un mensaje, ¿no? Como la cuestión de las oportunidades de buscar la cuestión de posicionarse, ¿no? Siento que la cuestión artística yo creo que tú sabrás bien, conocerás bien, es bastante difícil aquí en Tuxtla, es una cuestión de posicionamiento difícil. Sé que somos pocas personas las que estamos como en constante movimiento, que estamos trabajando pues bastante, pero que sí se puede, que no dejen de, es que no se nublen, ¿no? Como la cuestión justamente, porque si yo hubiera tenido como ese bache de mis papás de que me han hecho, oye, perdón, oye, no estudies esto, pues no sé qué hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado de mí, entonces también es como proponerse las cosas a sí mismo y pues también que actualmente formo parte de una agrupación en el municipio que se llama el Comunar, que es la Comisión Municipal de Atención a las Juventudes, en el cual yo estoy en el área de Educación y Arte, en el cual justamente con lo del Sabinal caen en mis manos parte del proyecto, ¿no? En esta parte de la Juventud, en el cual van a haber más proyectos donde queremos posicionar justamente a más artistas jóvenes, queremos conocer a más jóvenes artistas, a más compañeros, más colegas, pero que también se dejen apreciar justamente con la situación, ¿no? Que también se dejen apoyar, porque si a nosotros también de repente algunas situaciones, ¿no? Donde pues se les invita y de repente como que es que siempre, Justamente con lo que pasó en el Sabinal que se invitó como a 30 artistas, dentro de los 30 había 15 que eran pues gente nueva, pero pues que a la hora de pintar es que sabes que no, porque hay mucho sol, sabes que no, porque pues son muchos días, sabes que porque es muy poco tiempo, pero pues estamos con toda la intención de apoyar, de generar y de gestionar a más compañeros artistas, porque a mí me hubiera encantado que esta, que hubiera alguien así ahorita que está, que está como yo, que queriendo como darle espacios a otros compañeros y me hubiera dado la oportunidad de hacer este, estos proyectos, ¿no? De poder formar parte y justamente eso, ¿no? Y también otra como tal, bueno, ya tomando como en cuenta otra vez nuevamente lo del Sabinal, justamente algo que tomaba de la comunidad, nos pasó algo bien, bien, bien chistoso, ¿no? Bueno, es que chistoso como un poco desconcertante con lo del Sabinal, creo que también ya se habrá enterado por ahí que se hicieron ahí unos comentarios sobre los pagos de los artistas, de que si nos estaban pagando, de que si nos estaban explotando, de que esto y lo otro, justamente aprovechando tu espacio para dejar en claro esto, a todos los artistas y a cada uno de ellos se les va a hacer la entrega de un pago, nosotros generamos ese compromiso desde el principio para que ellos pudieran pues participar porque sé perfectamente que todos viven y comen, no comemos pintura ni aplausos, ni comemos fotografías, ni comemos publicidad, ni comemos post de Instagram y de Facebook, entonces por ahí hubo comentarios donde hubo gente que afirmaba el hecho de que había gente que no se iba a pagar y todos estos rollos, la verdad es que yo desde que estoy en este puesto, en esta jerarquía donde ellos me han dado la oportunidad de poder estar en formar parte de estos proyectos, pues yo siempre he sido fiel y peleado de que nosotros merecemos un respeto, de que nosotros merecemos el apoyo, a lo mejor no lo que quisieran todos porque para todos creo que estaríamos hablando de cantidades enormes porque sé perfectamente que el talento y todo lo que hacemos es intangible, pero sí debe de haber una exposición y aparte de la exposición como tal de los nombres de los artistas debe de haber una remuneración, entonces yo fui de los, bueno al menos en todas las conversaciones juntas y proyectos que se prendieron en la juventud se planificó y se planteó justamente de que hubiera un pago para los artistas, hubo de repente comentarios también que como tal por ahí estamos con los demás compañeros artistas que ya que estábamos pintando pues hubo comentarios de que bueno pero por qué lo pintaron de que por qué así por qué no por qué esto por qué lo otro y justamente llegamos a la conclusión de que a nadie se le va a tener contento justamente si no lo hubiéramos hecho por qué no lo hicimos justamente de que si lo hicimos pero por qué lo hicimos así estábamos platicando también de esta cuestión de que bueno cuando llegue la hora de que empezamos a repartir el dinero yo creo que yo también sé perfectamente que por ahí se va a saber cuánto vamos a ganar cuánto vamos a llevarnos pero también hasta en eso te apuesto estoy totalmente fiel y seguro de que va a haber hasta comentarios de que bueno y tú por qué más y tú por qué menos y mejor si con ese dinero hubieran puesto luz o sea justamente lo que platicamos de que la gente no se pone contenta con nada y no podemos llenar las satisfacciones de todos pero principalmente yo creo que esto sirve para posicionar a los demás compañeros por ahí hubo compañeras nuevas que acaban de egresar de la facultad la verdad es que no las conocía pero es gente bien guardia gente que sí se bajaron al río pintaron estuvieron ahí comimos ahí estuvieron todo el día bajo el sol y eso es lo que nos motiva bueno principalmente me motiva que haya gente que también tenga esa iniciativa y querer hacer ese tipo de proyectos porque sabemos y sé perfectamente que esos proyectos llevan mucha dedicación mucho tiempo mucho esfuerzo y a veces pareciera que bueno es que nada más vino un reconocimiento y me dieron tanto pero eso genera también carpeta hay que también aprovechar ahorita que actualmente están los premios de la juventud premio estatal premios nacionales y que todo esto es carpeta de trabajo para los jóvenes porque en algún futuro todo eso puede servir para llegar a posicionarse en algún proyecto y que te genere como un tal respaldo como a lo mejor en un currículum que puedas tener eso te puede generar toda esta parte pero sí la verdad es que bastante feliz por lo que sucedió estos últimos 15 días los cuales estuvimos con este proyecto muy bonito y con todo lo que me ha pasado últimamente con estas instituciones y llegar a este este lugar donde yo estoy y también justamente que no se peleen con la política domachis también hay gente que tiene el concepto de que nos van a robar y nos van a explotar o sea si te dejas claramente que sí estamos total y plenamente de acuerdo o sea hay gente que la verdad en estas posiciones pues por ahí tienen el palmillo súper retorcido pero pues también hay que llegar con mucha pues con mucha cabeza mucha madurez mucha inteligencia también para poder proponerles las cosas y tener como esta iniciativa con ellos donde cual pues puedas también tú proponerle esto y no generar como bueno así que no jugarle a lo que juegan ellos entonces sí se puede o sea que no no se dejen justamente porque empiezan cuando termine el mandato de aquí a 2025 creo que es 2025 2024 2024 pues van a seguir estos puestos la cuestión de la educación y el arte dentro del comité y donde pongamos nosotros también tomar decisiones comentar proponer y que ellos también quieran participar a estas futuras oportunidades que van a haber entonces pues bien padre todo esto que pasó agradecido también que nos hayas invitado a tu programa la verdad es que por ahí habíamos visto dos o tres porque habías entrevistado por ahí algunos compañeros y bastante bonito la cuestión de todo esto que está pasando y que principalmente que ahorita se está volviendo a visibilizar toda la cuestión artística y que nos están dando nuestro espacio perfecto muchísimas gracias Edgar como último punto ¿dónde podemos seguirte para conocer dónde estás dónde pintas todo tu proceso artístico tu material dónde lo podemos encontrar pues prácticamente en Facebook y en Instagram ahí es donde yo estoy siempre estoy como mi nombre tal cual Edgar Merchun en Facebook y en Instagram igual Edgar Merchun pues yo creo que por ahí no he encontrado a nadie más que es que tenga mi name o que sea mi gemelo malo entonces por ahí estamos siempre subiendo prácticamente el proceso de todo lo que hacemos actualmente estamos bastante cargaditos de proyectos siempre hay como contenido siempre hay esas cuestiones y ahorita pues que para que vayan y chequen todo el proceso porque ya lo vamos a subir todo el proceso de lo que sucedió en el río Sabinal que fue algo bien padre y pues los invitamos también justamente a que vayan a hacer una vuelta río Sabinal y que conozcan todo lo que sucedió ahí tanto con nosotros como con la Secretaría de la Igualdad de la Mujer como el Instituto Esclero de Articultura que fueron casi cuatro cuadras las que se intervinieron y que vayan y que conozcan y que vean otra vez el río y que por ahí estén metidos en todo eso hasta hay recorridos ahí con compañeros como Daniel Pineda que él es yo creo que es biólogo él está con esta cuestión de los pájaros que también ahorita aprovechando agradeciendo él fue el que nos proporcionó la mayoría de las fotografías que se plasmaron en el Sabinal y que hicimos recorridos con él en la mañana seis de la mañana para poder ir a ver esto es esta algo impresionante porque ya están animaditos que la verdad es que ni yo imaginaba que existieran acá pero ahí están y que ahí los vimos y les tomamos fotografía y los pudimos pintar y los pudimos plasmar pero sí ahí estamos y en las redes sociales como tal para que vean ahí el proceso creativo es un proceso bien diferente al de varios compañeros son procesos distintos yo ya actualmente me estoy como trabajando más en la cuestión del graffiti como tal pero sin perder como la estructura de lo que fui antes entonces son procesos distintos y para que así todos los compañeros se vayan nutriendo de todos de toda la cuestión local de aquí en Tuxa Gutiérrez tremendo todo lo que dices muchísimas gracias por tu tiempo Edgar Mechón y muchísimas gracias a todas y todos los que llegan hasta este punto del episodio te invitamos a que compartas este episodio así como los demás y que nos sigas en redes sociales y que sigas a Edgar Mechón en las redes sociales y bueno nos vemos en una próxima ocasión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!